Estamos de regreso en San Diego para una noche, para una tarde de cuentas pendientes. Martino y hay una tremenda expectación. Sí, se espera, sobre todo que a de hoy, jugadores desequilibrantes al frente, buen centro del campo que tiene buen balón y buena defensa. Ahí están los hermanos Mariscal que es de años de edad que recibe esta oportunidad. Y a Gibra finalmente el tema del terreno de juego, platícanos cómo lo sientes, cómo lo ves. Están ultimando los detalles y en estos momentos dice, ¡vámonos! Arranca la era del Tata Martino. Andrés Guardado, espera dentro del área de Chile, cinco mexicanos, viajó el balón, remate, la pelota sigue viva. De hecho, los dos alerones, el Chac y Gallardo, esta puede ser para Guardado, el igual que cubre Gordoba. Pero ahí está la cobertura argentino, Aranguide va a pegar a la pelota. Ahí está Charles, es malo el servicio, es para Ochoa, el balón muy larga, empieza a presionar la afición en San Diego. Balón filtrado, Nico, la que a favor de la selección chilena de Héctor Moreno. Levanta la pelota al área, Pizarro rechaza. Aquí está Nico, Pizarro cierran tres dentro del área, ya son cuatro. Pero levanta de este balón la pelota, cae para Gallardo, pegando en el zurda, Gallardo en el impacto. Un momento de reclamo fue contra el árbitro de Terejo. Ahora que viene el Chaca con este servicio, jugada defensiva de Mena, sí. Uruguay, próximo martes, 9.50 de la noche, tiempo del este. Error de Salcedo, le puede costar caro a México, pero... Ahí está con tremenda energía cuando aquí salta. Tanta tensión, el balón va para el rey Arturo, remonte. ¡Ata, acabó! Tremenda ejecución de Memo Ochoa. Y el cabezazo de Vidal también, Paco, es extraordinario. Sí, muy fuerte. Dándole de palo al segundo palo, dándole potencia. A ver al Chucky Lozano, cambio de banda, viene con este servicio, pero... La pelota va demasiado larga, el propio Pizarro. Viene a dar la vuelta, sí o no, va para el Chaco, otra vez para Jiménez, recorta. No, no pudo hacer la jugada después. Jiménez, al otro costado de primera, sí o no, Raúl, la maneja, Raúl. Prieta Mena, quien gana es el choque, el choque a dar la vuelta, el choque, el individual. Tiene al Chaca, llena el apoyo, ya ganó. Tillo que está muy solo, se ríe. No es fuera de lugar, no es posición adelantada. ¡Y cojo! Atrás Moreno, lo amiguitaba. Este tiene la marca ahí de Pizarro, levanta. Buen servicio, pero no, finalmente Ochoa despuelga la pelota. Y retrasó a Gary Medell. Jugando en línea, la defensa de Chile, se le compila. Más así, como Pizarro, que da la vuelta, balón rebotado. Claro que la puede tomar este arquero que está teniendo tremendo. Para Gallardo, no se han vuelto llave para México los laterales. Gallardo levanta esta pelota, pelearla, ganarla. Paciencia, pelota larga, atención, Charlie Rodríguez picó. El balón rebotado, termina siendo para Chile sin falta. De Reinaldo Rueda. Aquí está ahí, la atención, levanta. Buen servicio, el remonte de Morales. La pelota se va desviada. ¿Qué clase de trazo le pusieron? Crepe a Tijuana, América frente a Tigres. Y Necaxa frente a Veracruz, arrancando a las 6 de la tarde, Tiempo del Este por Univision y UDN. El que es de Rueda, también argentino, los cuatro. Mira, Marcelo Bielsa, San Paoli, Gorgi y Pizzi. Vamos a manejar esa pelota. Raúl Alonso Jiménez, ¿qué haces ahí, Raúl? Seguramente lo que piensa el Tata Martino. Bunas, el escapo, no a Gallardo. Aquí está Jesús, atención, Jiménez. El resbalón de Medel. Casi tiene que lo sano. Aquí está el Chucky Moreno. Aparece dentro del área, Moreno, Moreno, el servicio. Ese balón casi. ¿Qué nos platicas, Gibran? Ya la quería bajar el Tata Martino, la vio y se le antojó. Hay que recordar que esta selección tiene varios jóvenes, ¿no? De tanto de la sub-20. En los primeros 45 minutos, este partido con mayor ritmo. Apenas había recuperado la pelota. Es México con el Tata Martino. Bueno, ha culminado. La primera parte, cero por cero, el marcador México y Chico. Sí, ajustamos relojes todos. Ahora, ahora rueda la pelota y arranca ya. Ese Charly, el multicitado, el multipremiado, prácticamente ya vendido a Europa según el consenso de todos. Está volviendo justamente a los que están calentando, ¿no? Ahí está Chicharito, está Miguel Ayun, Erick Gutiérrez, Diego Lainez. El servicio y el balón que se fue de largo no alcanzó a llegar el Colocolino Morales. Otra vez el servicio al corazón del área de México. Le va a quedar a Vidal. Y Can Cerbero mexicano dentro de su área chica. Ahora revienta de pierna derecha y tira pelota larga que viene cazando, que viene buscando, que viene fideando y recibiendo. Así viaja esta pelota al área chilena donde cae un mexicano penal. Penal, 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 penal. El Tata Martino. Y es Jiménez el goleador que al penalti le va a pegar así. ¡México con el Tata Martino! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡De México! ¡Un gran talento de Raúl Jiménez a la hora de cobrar! Abierto Gallardo, sigue abierto Gallardo, le pega Guardado. Y le pegó desviado, pero entonces... Toca la pelota Nico Castillo. Está abierto Mena, Eugenio. Para allá iba la pelota. Isla que sacaba el servicio, buscaba el temático en la cabeza Nico Castillo. ¿Qué escucha? Sí, señor. Pelota que va por arriba. Remate de cabeza, la pelota suelta. Ahora arranca, Guardado y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Aguantaba por el fuera del lugar del Chucky Lozano Zamorano. Y después Maripan, gran toque, gran jugada, gran amague. ¡Jiménez! Pensé que le cantaba el segundo, pero... Que esa vía de juego, de generar, le va a llevar a conseguir algo. Allá va el cobro de Zurda, Guardado. ¡Remate, golazo! ¡Gol! ¡Aso! Arriba, Moreno, de cabeza. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Aso! Lo gana México. Sí, sí, golazo del equipo mexicano. El Chucky Lozano, sí. ¡Gol! 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 ¡El tri! ¡El tri! ¡El tri! ¡Tres a cero! ¡El Chucky Lozano! Tratando de marcar al dedito. A pulgar. Ahora el servicio. Por abajo. ¡Sí! ¡Nico! ¡Gol! 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 Castillo, 3 a 1 lo sigue ganando México la primera buena triangulación que hace será con el 15 Oscar Opaso el que ingrese al terreno de juego cuidado con esta media vuelta